Al minuto del complemento, a Suárez mete el centro, Suárez, Godoy que entraba, la sacaba Rea a la carrera, Lugo, busca pie, quedó así sueltita, Ramis no, lo tiene Lertora, gol, gol, de Belgrano, Federico Lertora se encontró con esa pelota, nadie de Chacarita reaccionó y Lertora definió con tranquilidad, de entrada nomás, al minuto, pega Belgrano que se ilusiona con seguir peleando arriba, Belgrano 1, Chacarita 0, bueno, de arranque en el segundo tiempo, se altera el marcador, acá está Lugo, la jugada es curiosa porque puede haber alguno adelantado en el remate de Lugo, pero Lertora, que es quien finalmente saca provecho, no lo está, define bien el mediocampista central, abre el pie, lo deja sin chases a Fernández y Belgrano ahora se pone en ventaja. Primer gol en este campeonato con la camiseta de Belgrano para Lertora, el cuarto en su carrera en el club cordobés.